Bueno, como no vamos a tener otro acto en Aguascalientes, me gustaría informarle a los ciudadanos de este Estado lo que se está haciendo en beneficio de la mayoría de la población. En el caso de los jóvenes, como aquí se ha dicho, hay 3.820 jóvenes contratados trabajando como aprendices en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Estos jóvenes obtienen un salario mínimo para capacitarse. También 3.069 alumnos del nivel superior, del nivel universitario, reciben una beca mensual de 2.400 pesos. Todos los estudiantes de nivel medio superior, bachilleratos, preparatorias, que son 47.448, también tienen una beca para estudiar. Lo mismo quienes estudian primaria y secundaria, se benefician 17.488 estudiantes. Estamos construyendo dos universidades públicas, en Asientos y en Calvillo. El programa Escuela es Nuestra, también está contemplado aplicarse en 145 escuelas. Reciben pensión, como adultos mayores, 73.927 personas. Y ya, como hemos venido diciendo, se les adelantó esta pensión hasta el mes de octubre. Solo falta cubrir noviembre y diciembre. También, 5.086 niñas y niños con discapacidad tienen una pensión igual que la de los adultos mayores. 2.945 niñas y niños de estancias infantiles reciben un apoyo, una beca. En el caso del campo, se está apoyando a 7.212 productores, tanto ejidatarios como pequeños propietarios, con lo que era antes el Procampo, que ahora se llama Producción para el Bienestar, y con precios de garantía para sus productos. Aquí, en Aguascalientes, se tiene contemplado la construcción de 17 sucursales del Banco del Bienestar para que la gente cobre sus apoyos y no tenga que viajar a donde existen sucursales bancarias. En lo que tiene que ver con los créditos para pequeñas, medianas empresas, sobre todo a partir de la crisis, de la pandemia, aquí, en Aguascalientes, se han otorgado alrededor de 15 mil créditos para pequeñas y medianas empresas. Entonces, 15 mil créditos que se pueden clasificar en dos, los que se han entregado a empresas que tienen trabajadores inscritos en el Seguro Social, que son 3 mil 136 empresas que han recibido estos créditos de 25 mil pesos, un monto total de 78 millones 400 mil pesos, y créditos a la palabra también de 25 mil pesos para pequeñas empresas, en su mayoría del sector informal, 11 mil 594, lo que implica una inversión de 326 millones de pesos. En general, en estos 15 mil créditos, se han destinado cerca de 400 millones de pesos de marzo a la fecha para apoyar la economía popular, la economía familiar. Seguimos ayudando en obras de infraestructura al gobierno del Estado, sobre todo en mantenimiento de caminos, de carreteras, y tenemos un buen trabajo de coordinación en materia de salud para enfrentar la pandemia. Esto es básicamente lo que quería informar.